Vamos a ver algunos memes terraplanistas y otras publicaciones. Imágenes del mundo según las distintas agencias espaciales, los estudios Universal y el SpaceX. Creo que pisé. Dibujos animados, NASA, los globistas. Una imagen muy fantasiosa de la Tierra Globo. Cuando se le acaban los argumentos a los terraglovistas. No hay imágenes reales de la Tierra. No hay imágenes reales del Ártico. No hay imágenes reales del Antártico. No hay imágenes reales del interior de la Tierra. Todo es imaginación, todo es EGI. Horizonte curvo. Así es como se debería ver el agua curvada. Real reconoce lo real. Falso atrae falso. Por los restos de dinosaurios se creó el petróleo. El petróleo crea el plástico. El plástico crea dinosaurios de juguete. Triángulo de las Bermudas. NASA. La Tierra es plana. Aquí vemos fotos de las distintas agencias espaciales. Representando al mundo de maneras completamente diferentes. Lo que la mayoría de las personas ve. Lo que yo veo. Ingeniero de software CGI. Pseudociencia. Ciencia actual. El agua no se puede adherir a la parte exterior de un contenedor. Mucho menos una bola giratoria. Lo vi en televisión. Terraplanistas escondiéndose de los masones Illuminati. Tecnología telefónica cuando fueron a la luna en 1969. Tecnología telefónica en la actualidad. Y ya no pueden ir a la luna. Evidencias. Pistas de la Tierra plana. Luna, Marte, espacio. Algunas veces el meme se crea a sí mismo. Curvatura supuesta de la Tierra a gran altura. Y la curvatura también se aprecia en Tierra. Por supuesto efecto de lente. Ojo de pez. Cuerpo del Jeep con un paraguas al revés. Y una silla de jardín. Marco del Jeep, 500 dólares. Tierra, demasiado grande para ver la curvatura. Los barcos se esconden bajo la curvatura. El mapa más nuevo de Fortnite. Polo norte de la proyección de Mercator de 1569. ¿Alguna similitud? Así es como los objetos a la distancia se empiezan a perder. En este caso es un ejemplo de refracción. No curvatura. Lo que la mayoría de las personas ve. Lo que yo veo. La reflexión de la luz del sol sobre el océano. Confirma la naturaleza física del agua. Que es mantener y encontrar su nivel. Así se ve en la realidad. Así se vería en una superficie curva. No se alcanzaría a ver el reflejo. Pero así se ve en una superficie plana. El agua siempre está a nivel. No tiene sentido. Imagen generada por computadora de agua curvada. Cool. Lógica terraglovista. Es plana, plana. Hurra. Tú estás aquí. Este es un clásico. 10 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora. 1675 kilómetros por hora. Por supuesto no se siente el movimiento. Jamás. Zombieland. ¿Te recuerda algo? El espacio podrá ser la frontera final. Pero está creado en un estudio de Hollywood. Tierra esférica. Basura espacial. Pero la Tierra siempre se ve plana. Las huellas de la Luna. El astronauta sí dejó huella. Pero la base de la nave no dejó ninguna huella. Cosas en las que ya no deberían creer los adultos. Si todos los carros tienen su espejo retrovisor, ¿dónde está el espejo? Antes de NASA. Después de NASA. We didn't go there. Dijo Buzz Aldrin. Esto se llama gravedad. Bueno, parece que mi investigación está completa. Confieso que no puedo imaginar como cualquier ser humano, en sus propios sentidos, puede creer que el Sol está estacionario, cuando con sus propios ojos lo ve girando alrededor de los cielos. Ni cómo puede creer que la Tierra, en la cual está parado, gira con la velocidad de un rayo alrededor del Sol, cuando no siente el más mínimo movimiento. David Wallowskott. Autor del libro Terra Firma. Y nuevamente aquí vemos una imagen de la Tierra esférica, que como siempre la ponen perfectamente esférica. Nada de queje oide. Y aquí vemos otra vez las nubes duplicadas en esta composición. ¿Alguna vez has escuchado de gravedad? Así están las personas en la Antártida. Están de cabeza. Electrónica de sustento vital por todas partes. Jugemos con agua. Llevan años haciendo esto, sin importarle lo que haya a su alrededor, sin importar los cables, los aparatos, sin importar dañar nada. No oigo, no veo y no hablo. ¿Estás despierto ahora? Ariana Grande, prestándose para impulsar la propaganda de la NASA. Trucos de cámara de los astronautas. Como si estuviera de cabeza. Efectivamente, está de cabeza. La gente ha dicho que ha escuchado ruidos extraños viniendo del cielo, desde hace tiempo hasta ahora. ¿Qué tal que esos sonidos son creados con este tipo de satélites en globo, en globo aerostático de alta presurización? Esto es muy similar a las bocinas usadas en conciertos. Stanley Kubrick, cineasta, con los oficiales de la NASA en Inglaterra, a mediados de los años 60. ¿El cineasta del viaje a la luna? La realidad. Mira nena, es falso. NASA, yendo a ningún lado desde 1958. Coste de desarrollo de este carrito lunar. Más de 40 millones de dólares estadounidenses en los años 60. Hoy esto sería más de 5 veces de eso. Nave espacial. Calidad de película en 1968. Calidad de película en 1938. Space Force One. Océano azul, pero si es de noche. ¿Masa de tierra con color? Mientras tanto en la realidad, así es como se ve el agua de noche, y así es como se ve la tierra de noche. ¿En serio, de qué color es África? Así se ve en la NASA, así se ve en la agencia rusa, así se ve en la ESA, y así se ve en la japonesa. ¿Sabías que más de los 35 cráteres de la luna, todos tienen nombres jesuitas? El heliocentrismo es una religión. La tierra es inmóvil. Los terraglovistas siguiendo a la NASA. Hollywood, NASA. Ellos no quieren ver la verdad. Las mentiras son demasiado grandes. Los diferentes tipos de tierra, dependiendo el diseñador, la agencia y el momento en que la hicieron, no coinciden una con otra. Las mismas nubes en la Blue Marvel 2001-2002 y en la Blue Marvel 2007. Mundo de sueño generado por computadora. Houston, tenemos un problema. Todos estos hombres pensaron y escribieron libros de astronomía, física, matemáticas y establecieron el modelo heliocéntrico de la Tierra. Todos ellos científicos jesuitas. Mind Control. Lo que opinamos del globo. Lo vi en televisión. Plana. Hola niño, ¿quieres un globo? Las tierras con caras demoníacas. La televisión. 2019-1984. Muchos entenderán. Era hace una vez una teoría amazónica llamada gravedad. Ellos pensaban que curvaba el agua, pero era solamente una falacia. Mira, solo míralo. Un charco de agua no comienza a curvarse simplemente porque se hace más grande. Hola, la Tierra es plana. No, la Tierra es un globo. Lavado de cerebro. Dame más EGI. La NASA, ¿ok? La Luna. Demasiado fuerte para superar la atracción gravitatoria de la Tierra y el Sol y mover grandes cantidades de agua de océanos. Demasiado débil para empujar una pequeña cantidad de agua en un vaso. Cuando les habla sobre pruebas y evidencias a los terraglovistas. Como es, como debería ser. Creyente de la NASA. La Tierra huevo. Esta fotografía, curvada de manera exagerada, no concuerda con la teoría de la Tierra esférica. Si seguimos la curva de esta imagen, nos dará una Tierra huevo. Y esta foto se hizo tendencia recientemente. La noticia fue, el encierro que se ha vivido ha limpiado el aire sobre Nepal y el norte de India. Tanto así que por primera vez en muchos años, se puede volver a ver el Monte Everest desde el Valle de Kathmandú, a pesar de que está a 200 kilómetros de distancia. Nuevamente, una evidencia de que la Tierra es plana. Se puede ver otra vez mucho más allá. El Monte Everest visto desde Kovar, Valle del Kathmandú, a 165 kilómetros. Se ve claramente. Lo mismo en esta fotografía. El Monte Fuji se puede ver desde un área baja a 322.9 kilómetros de distancia. Incompatible con la Tierra esférica. Nivel del agua. Así es como se ven los barcos a la distancia. Y estos son grandes portaaviones. Al nivel del mar, así es como se ven. El que está al final, casi no se ve y empieza a desaparecer por causa de la perspectiva, no por curvatura. Siempre en un mar completamente plano. El agua siempre está a nivel. No hay curva aquí. Simplemente es la distancia. ¿Por qué pensar que aquí hay curvatura? ¿La Luna es esférica? Jane Blader, de la serie P, que surgió en los 80, mostrando un diseño de tierra plana. Si te gustó el video, suscríbete a Now, compártelo y no te pierdas los futuros videoreportajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!